Agosto de 2013 Carta abierta de Guillermo Pereira a Ana Pechen Compañera Pechen Luego de varias semanas de disputa política entre dos segmentos del MPN con obvias diferencias respecto de cuál debe ser la misión de nuestro partido en el ámbito nacional y provincial llama mi atención que mi rival interna solo se queja de que algún grupo de militantes le pinten una K en sus afiches o le dibujen un bigote a su foto haciendo gala de una increíble frivolidad Dice que nunca ha existido una campaña así y en eso tiene razón porque tampoco nunca ha habido una entrega del patrimonio provincial así ni un abandono de nuestra gente así ni un desinterés por la suerte de las localidades medianas y pequeñas como se registra ahora Nosotros no estamos indignados por lo que Pechen dice sino todo lo contrario por lo que silencia No dice cuánto debe la provincia No dice de qué se trata el contrato que le hicieron firmar a Zapag sin siquiera mostrárselo No dice cuáles son las cláusulas secretas porque son atentatorias de nuestro interés provincial y si no ¿Para qué serían secretas? Tampoco explica por qué existe un tercio de nuestra población que le está pasando mal o muy mal ni por qué dejaron de atender las necesidades de las áreas rurales ni por qué un porcentaje muy significativo de la ciudadanía carece todavía de gas natural En fin Daría la impresión de que solo le molesta verse con algún bigote o la angustia alguna letra del abecedario Ana con todo respeto le digo que a nosotros nos duele lo que le duele a nuestra gente Usted dice que está muy cómoda en su cargo y que este es uno de los mejores momentos de su vida Pero a un número muy considerable de coprovincianos no les pasa lo mismo Están muy incómodos y carentes de servicios estatales elementales para esta etapa de la evolución del mundo Quiero recordarle que ya no alcanza con pagar los sueldos en fecha Esto es elemental Cualquier asesor de políticas de Estado moderno se lo podría confirmar Le pido que piense reconsidere y sensibilice sus palabras Cuando los jerarcas están cómodos y los pobladores incómodos algo huele mal Debería ser al revés No seré yo el primero que diga que muchos de quienes llegan a la comodidad de un día para el otro se olvidan rápidamente de su gente y de quienes torcieron el lomo para ubicarlos en situaciones de privilegio Hay muchos muchísimos casos como este en la historia Por último Ana debo recordarle que el MPN no nació para beneficiar a los de arriba y para ser obsecuente de la metrópoli De haber sido así nunca hubiera logrado ser un partido de mayorías Atentamente la saluda Guillermo Pereira